¿Qué es la justicia de la justicia? ¿Qué es la justicia de la justicia? Secretarios, asistentes jurídicos estén certificados como mediadores para que también en el proceso judicial de laboral se pueda tener salidas alternativas de mediación o de conciliación. Por eso el compromiso que hemos adquirido como Poder Judicial en esta etapa de la implementación ha sido el del diálogo, el de la coordinación, el de compartir experiencias y sobre todo lograr que el modelo de Nuevo León sea un modelo de ejemplo nacional. Le deseo mucho al maestro Fidel Antuña que tenga un cargo exitoso y que pueda ser quien nos ayude a enalborar los caminos de qué es lo que debemos de hacer de aquí en adelante en lo que sigue de la reforma laboral. Nuestro estado, ya lo dijo el magistrado presidente, es diferente. Nuevo León es diferente. Nuevo León siempre estamos a la vanguardia de todo lo que nuestros ciudadanos requieren. Y la reforma laboral no va a ser la excepción. La reforma laboral no va a ser la excepción.